La Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, informó que concluyeron los trabajos preliminares de campo y continúa la remoción de los restos de la aeronave Embraer 190 de Aeroméxico que se accidentó el martes pasado. Los restos serán resguardados para su inspección detallada. En tanto, continúan las entrevistas preliminares, así como la recopilación de información documental y registros adicionales. La DGAC agregó que ya iniciaron los trabajos de recuperación y lectura de información de las dos grabadoras de voz y datos de la aeronave, tarea que se llevará a cabo tanto en México como en las instalaciones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos de América. La Secretaría de Relaciones Exteriores seguirá coordinando la ayuda que los pasajeros extranjeros afectados requieran, mientras Cairo México mantiene las facilidades económicas, logísticas y apoyos complementarios necesarios para el tratamiento y traslado de los afectados y sus familiares. La DGAC reiteró que en los términos del anexo 13 de la OASI, el estado que lleva a cabo la investigación del accidente no dará a conocer la información obtenida para fines distintos a la investigación. Más noticias en MSN Experto en Aviación explica el impacto de las corrientes de aire, video de expansión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente pasajera del avión de Aeroméxico destaca la solidaridad entre los viajeros Ashley García, la mujer que grabó el video dentro del avión que sufrió un accidente en Durango, recuerda lo que sintió en esos momentos. Es muy difícil describirlo con palabras, dijo. Expansión AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China Marcelo Ebrard, virtual canciller de México. Señaló que la proporción del déficit es de 8 a 1. El equipo económico de AMLO acompañará a la delegación mexicana a una feria comercial en Shanghái. Expansión La Casa Blanca afirma que Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias Dankovats, director de Inteligencia Nacional, aseguró que todas las agencias intentan verificar todas las amenazas posibles contra Estados Unidos. Expansión 1 Cancelar 00349 Configuración desactivado HDHQS del experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Expansión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente pasajera del avión de Aeroméxico destaca la solidaridad entre los viajeros Expansión 338 AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China Expansión 12 La Casa Blanca afirma que Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias Expansión 432 El Papa Francisco cataloga como inadmisible la pena de muerte Expansión 116 WhatsApp comienza a cobrarle a empresas que lo usen para atención al cliente Expansión 052 Elon Musk pide disculpas a los analistas y las acciones de Tesla suben Expansión 10% Expansión 1 a 1 ¿Te interesa invertir en el extranjero? ¿Desde México? Expansión 042 Apple es la primera empresa pública de EO en valer un millón de dólares Expansión 048 El corredor transísmico de López Obrador puede tomar décadas Expansión 1 Así afecta decisión de AMLO al personal de confianza Expansión 055 Las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado Expansión 1 a 6 El narco le pone preso la cabeza de sombra La perra antidrogas de Colombia Expansión 2 4 factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo Expansión 2 22 La administración Trump abre la puerta a la impresión de una pistola En 3 de Expansión 1 a 20 Alfonso Durazo considera un fracaso la estrategia actual contra la inseguridad Expansión 1 a 28 La emisión de gases de efecto invernadero alcanza un nivel récord en 2017 Expansión 1 a 12 Siguiente